Durante su régimen diario, como de costumbre, Superman salva al mundo de varias amenazas. Más tarde, en el planet, Clark está tan nervioso y ansioso que le tira café a Lois. Lois, sintiendo que algo anda mal, lleva a Clark a dar un paseo. Clark descubre su miedo, el de ser el único superviviente de Krypton. Tal vez se supone que iba a morir. En ese momento aparece una especie de máquina robótica, la cual amenaza a Clark y a Lois. Sin embargo, hay un problema. Es una alucinación por parte de Superman, ya que Lois no lo ve y realmente no hay nadie allí. Lois decide que Clark necesita ayuda y lo lleva con Martian Manhunter. Este último investiga a Superman, pero el marciano termina retrocediendo, herido por las visiones de Dios que experimentó. Y le dice a Superman que tendrá que manejar su miedo por su cuenta. De regreso a casa, Lois y Clark contemplan sobre la situación. En ese momento, Clark ve a la distancia un cohete. Superman vuela para evitar que choque contra Metrópolis, solo para encontrarse dentro de la nave a un bebé muerto. Clark entra en un estado de frenesí y locura con las alucinaciones que tiene, pero Lois llega y lo lleva a casa. En donde trata de calmar a Clark. Ambos se besan, pero son interrumpidos por un aspecto de la muerte y le dice a Superman que es hora de morir. La muerte le muestra al hombre de acero el futuro en donde Lois muere y Superman no envejece. Luthor ataca a todos y le dice a Superman que lo perdonó durante todos estos años, porque Lois lo permitió. Superman derrota a Luthor, quien había transferido su conciencia a una máquina cibernética. El aspecto de la muerte le ha mostrado diferentes escenarios a Clark. En donde se convirtió por primera vez en Superman. Cómo formó su familia con Lois y llevándolo al futuro. Todo esto la muerte lo hace para convencer a Superman de que muera. Pero al parecer la propia muerte tiene problemas para matar a Superman. Clark en ese futuro distante ve a la Tierra prácticamente sin vida. En donde todos están muertos. Y él es el único superviviente debido a que el sol se convirtió en una supernova. Cuando el universo termina con toda existencia, Superman termina y se lleva a la muerte con él. Toda esta visión de Superman termina con él siendo traído de vuelta por el amor de Lois. La muerte agradece a Clark por llenar el vacío en su alma. El vacío de que todo es inevitablemente la muerte. Con la esperanza que representa Superman, la muerte decide dejar en paz a Clark. Este último regresa nuevamente feliz con Lois.